Lo que nos faltaba Pues sinceramente en esta ocasión me atrevo a decir que hasta yo ya estoy harto de todo lo que sucede Ya no se sabe que más pasará Y es que entre las cosas sobrenaturales, enfermedades y otras más ocasionadas por el hombre Me hacen pensar que el mundo entero tiene graves problemas Y ahora México tiene uno nuevo Emiten alerta por nueva plaga en México Y es que ahora autoridades de Quintana Roo informaron una posible plaga de langostas Las cuales podrían acabar con cientos de especies de plantas en toda la zona Y ahora el Comité de Sanidad Vegetal de Quintana Roo Emitió una alerta a la población respecto a la amenaza de una plaga de langostas Que proviene de Centroamérica y que podría afectar severamente los cultivos de la región De acuerdo con el reporte del portal CIPSE Los insectos podrían comerse hasta 400 especies de plantas Y se espera también se manifiesten en los estados de Campeche, Chiapas, Hidalgo, Coaxaca, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán Entre las plantas de las que podrían alimentarse destacan los cultivos de maíz, frijol, soya, sorgo, caña de azúcar, ají, tomate, cítricos, plátano, coco y mango Las autoridades estiman que en estos momentos la plaga se encuentra en Belice Y será solo cuestiones de días para su ingreso a México La langosta centroamericana según el OIRSA podría permanecer hasta el 2022 El insecto herbívoro tiene la capacidad de migrar más de 150 kilómetros diarios Según estimaciones de las autoridades Las langostas podrían acabar hasta con 110 toneladas de cultivos en 24 horas Ante la ausencia de humanos en los plantíos por la pandemia que se vive hoy en día E incluso el daño podría ser aún mayor Además cabe recordar que en junio el gobierno de Argentina emitió una alerta similar por una plaga proveniente de Paraguay Pakistán es uno de los países que ha innovado en las medidas contra las langostas Pues una empresa productora de alimentos las ha desmenuzado y secado para ofrecerlas como comida para aves de corral Principalmente de pollos Por otra parte se espera que la plaga inicie en Quintana Roo y ahí mismo termine Pues recorrer otra parte de la república podría ser devastador Sin embargo aún así estemos preparados para lo peor ¿Ustedes qué opinan? Déjanos tus comentarios Yo soy el Chico Viral Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!